Hoy te digo adiós, sé que no será tan fácil poder arrancarte de mi corazón Porque debo entre tus brazos un poco del alma que nadie me dio Para ti será sencillo echarme al olvido y volver a empezar Y solo yo he sido en tu vida, la historia escondida Y hoy llega al final, y solo yo he sido en tu vida, la historia escondida Y hoy llega al final Crees que por ser tu amante no puedes llevar por donde tú vas Y que tengo que ocultarme como un fugitivo en la oscuridad Todo empezó como un juego, más descubrí que te quiero Y como tú no eres libre, mi amor imposible, hoy te digo adiós Sé que no será tan fácil poder arrancarte de mi corazón Porque debo entre tus brazos un poco del alma que nadie me dio Para ti será sencillo echarme al olvido y volver a empezar Y solo yo he sido en tu vida, la historia escondida y hoy llega al final Y solo yo he sido en tu vida, la historia escondida y hoy llega al final ¡Gracias! Gracias